me dio oye qué manera yo no comía pescado yo no comía pescado el 93 93 en cuba que uno comía pescado y no había comida pero nosotros nosotros no lo arreglamos por la mañana la mujer mía le daba a los muchachos le dábamos arroz con leche sin leche era un poquito de agua con azúcar y el arroz pero no yo lo que pensaba porque yo anastasio 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 el espectador anastasio de pescador y yo vaya al barrio aquí se empieza a vender pescado los sábados el día pescado los sábados tan rucho tan rucho yo decía tan rucho te acuerdas de mi pueblo de ticho te acuerdas pero no me voy a contar claro que me acuerdo pero no está rucho no está rucho es car car no lo sé está rucho pero es que ponen que los dientes me hacen hacer la de la gente yo no perdí yo no tengo dientes no no se quita los dientes ojo es un animal un saludo al éster ellos le hicieron ahora tienen que hacer pero mío yo solo perdí un accidente que te lo voy a contar un tío te lo voy a contar un tío pero yo no está solía y vendió pescado yo decía la mujer mía la mujer mía comprar una picúa no había dinero no no había dinero pero nosotros ahorramos bueno en una época que había mucho dinero que la gente se limpia el fondido con billete a vento me acuerdo lo que no había era comida viene a las tasas y nosotros le vamos a comprar un pescado de natas y comprar una picúa así la mujer mía le digo vamos vamos una picúa una picúa y yo le dije la picúa riquísima pero usted tiene un problema entonces el problema de las iguateras el problema de las iguateras que hay que tener cuidado con los muchachos tan rucho y la mujer mía la mujer mía de verdad la mujer mía oye ella dijo yo no lo voy a hacer eso a los niños yo no lo voy a hacer a los niños porque eso puede estar es igual ella como mujer es tremenda hembra como madre como madre es tremenda mujer te digo como madre es tremenda mujer pero como esposa es tremenda mierda pero por qué te lo dice por lo traicionado tengo que recorregirme por lo estar con el profesor de todo lo de educación de aquí se te cuenta que le pego la enfermedad que después me la pegó a mí te acuerdas que yo me digo eso para acá usted trajo los churros de allá para acá me pegó otra cosa me pegó otra cosa lo que yo no puedo estar diciendo porque ella está comentó lo de educación que invertido que se estaba jamando